Una cruz de madera de la más corriente Esto es lo que pido cuando yo me muero Bueno compas, pues lamentablemente nuestro perrito Lazo se murió Pues realmente tenía muchos daños internos en el estómago Ya supimos que lo atropellaron Tuvo varias fracturas en la cadera y en la pierna Aparte de lo que ya sabemos que se castró ¿Qué come? Si tú, si no comes te vas a morir Ya güey Lamentablemente ya de hoy amaneció muy malo Teníamos pensado ponerle la inyección letal La mentada eutanasia Bueno compas, aquí estamos otra vez con el oso Lamentablemente está muy enfermo Ya ni se quiere levantar No ha comido De hecho mi hermano en la mañana me dijo que Que pues ya lo lleváramos con el veterinario Que le pusieran la eutanasia o la vacuna Para darle descanso eterno Ya que se está llenando de moscas y de larvas Bueno de gusanos Prácticamente se lo están comiendo Porque tiene muchas heridas Y a pesar de que lo bañamos Con mucho cuidado Le echamos árnica Le estamos aplicando De estos dos aerosoles Que son Pederosol Uso veterinario Este es para que no aparezcan las moscas Y este otro es para cuando ya aparecieron las moscas Para que se vayan Pero a pesar de todo eso pues Realmente está muy herido Tiene muchos golpes internos Ya investigué y pues Si lo atropellaron Pero decidimos Hacer otros métodos Ya que Se estaba gusanando muy feo Por tantas heridas que tenía Decidimos aislarlo en una casita La cual iba a estar sellada Con tela mosquetera Para que no entraran las moscas Y no generara larva Cuando un animal está Herido O enfermo Una de las peores cosas Que le puede pasar es Aparte de que tenga cortadas O daños internos Otra cosa que lo puede dañar muchísimo Y provocarle la muerte Es la mosca La mosca deposita Huevecillos Y esos huevecillos Nacen larvas Y las larvas Empiezan a comer La piel La carne Y los órganos De los animales Y lamentablemente Es lo que le está pasando A mi perro el oso Como tiene muchas heridas Llegan moscas Y ponen huevecillos En su piel Y luego le salen larvas Gusanos Como ustedes lo quieran llamar Y por eso hice esta casita Esta casita anti moscas Este es una Es una casita de perro Pero le puse tela mosquetera Aquí no entra Ni una mosca Si ven que tiene bien chiquitos Los agujeros Y en la parte de la puerta Le voy a poner un Un hule El cual va a ir sellado Va a ir completamente sellada Esta casita Y ahí va a ir el oso Para que las moscas No se lo coman Lamentablemente El día de hoy Domingo A las 5 de la tarde Pues Ya lo encontramos muerto Ya duerme Mejor Aquí está el perrito Rocky Era un perrito de la marca Giorgi Y pues aquí lo vamos a enterrar A un lado de su compadre Compa Rocky Y pues esto ya se está convirtiendo En un cementerio de mascotas Pero pues Un hoyo perrón Normalmente yo los domingos No trabajo Porque es ya de cotorrea Pero pues esto no es un trabajo Es una necesidad Bueno compas Ya se llegó el momento De darle el ritmo a Dios A El compa oso El perrito La mascota oficial Pues Como le hacen en los pantiones Atrevenme Acá Echenle sus orejitas Así Distrito de tierra Para que se vea bien Bien cristiano Católico Este Este funeral Con el cual Pues Estamos presentes yo Y mi pa Este perro realmente Era de mi carnal El Alex Pero el hoy Tuve que salir Que ya nos tocó A nosotros Interregarnos El compa oso Que siempre estuvo presente En algunas Y en las malas Y pues Aquí estamos ¿No? Hasta su último momento Y pues es la última Pisteada Con el compa oso Esta pisteada Siempre será bien recordada Y pues Por no dejar Compa Ya con eso Porque si no Se pone Ahora se llegó Ahora se llegó El momento De Teparlo Este también Apachele Su puñito de tierra Su puñito de tierra Echale la bendición Así con la mano Echale la bendición Así madro Bueno compas Pues le echamos Cal Para que No le lleguen Más larvas Que fue lo que Realmente Creemos que Lo hizo pasar A mejor vida Y para que Otros animales No lo desempierren Y se lo coman Y pues bueno Ya no queda Nada más Más que Esperarlo Está atrás De usted Y luego Le van a pulvar La verdad Este es un momento Muy triste Pues así es la vida Lo bueno Que el oso Fue Un perrito Muy feliz Siempre le sobró La comida El cariño Tuvo Muchos viajes Con nosotros De hecho Es uno De los perros Que hemos consentido Más Hicimos una Carnita asada Normalmente Uno de los perros Siempre Le da los huesos De la carnita asada No Este compa Si le echábamos De repente Su pedazote De carne Su salchichoncito Su pollito O sea que Los trataban Un chido Porque Era compa Con la banda Pero pues bueno Ahí quedó El compa Compa oso Bueno compa Aquí vamos a poner Su cruzita Cruz de madera De la más corriente Como dice El corrido La cruz de madera De la más corriente La verdad no me acuerdo Como se llama El corrido Pero Es por mientras Le vamos a mandar A hacer Bueno le vamos a hacer Una cruz de palito Aunque sea Como era esta De palo de escoba Pero pintada Con su llanto Y por mientras Fue improvisado Esta cruzita Con unos palitos Que se encontraron Con Lamarró Con un palito Y aquí Que sea una gran fiesta La muerte De un pobre Pues ahí quedó Compas Ya fue todo Hasta aquí Termino el corrido De los Ya fue todo La historia De él Por ahí quedamos Bueno y la última Salud por el oso Listo mi compa El osito Pero no lo estamos pasando De los